Una chica cae en coma antes de su graduación, 20 años después despierta y ahora es una adulta, pero nadie pedirá que vuelva a la escuela para cumplir su sueño de ser la reina del baile. Por eso hoy, el año de mi graduación. Como vieron ya estamos cerca de llegar a los 900.000 suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando un me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Nuestra protagonista Stephanie hace un directo en sus redes sociales contando su historia, porque desde que se mudó de Australia a América siempre quiso ser alguien popular, así que cuando cumplió 14 lo celebró en el mejor club, junto a sus amigos Seth y Mata que eran igual de raros que ella, aunque solo quería la atención de Blaine que era el chico más popular. Sin embargo su novia Tiffany solo se burlaba por ser tan rara, así que no le daba atención. Entonces la chica decidió cambiar su vida para convertirse en alguien popular dentro de la escuela, ensayando bailes y arreglándose hasta convertirse en la capitana de las forristas, e incluso ganando el corazón de Blaine. Tiempo después su padre habla con Seth porque sabe que le gusta de su hija, aunque no ha tenido el coraje de declararse. Y cuando ella aparece, el hombre aprovecha para regalarle un vestido que su madre le dejó, porque falleció hace unos años. De camino a la escuela, Stephanie detiene el auto de golpe cuando ve a Diana, que es a quien admira, porque fue la reina del baile hace años junto con su actual esposo, que es un hombre del sueño. ¿Por qué ella quiere eso en un futuro con Blaine? Pero su amigo le cuenta que ella tiene muchas cosas que la hacen especial. Al llegar, Seth se arma de valor para invitarla al baile, aunque ella no lo deja terminar de hablar, porque lo invita a la fiesta que harán en la noche, además de que debe bajarse porque quiere entrar a la escuela sola. Cuando encuentra a su novio, hablan de lo mucho que se extrañarán en clase, porque ella quiere ser reyes del baile. Y luego aparece Marta para entregarle las llaves de su casa en el lago que es donde se hará la fiesta. Al rato la pareja habla porque ella quiere hacer el delicioso luego del baile, aunque él tiene otros planes porque Tiffany también organizará una fiesta a la que quiere ir. Pero lo más extraño es que hablan de todo en el salón de clases, así que la chica le pide a un compañero que le envíe una nota a su rival. Entonces se encuentran en el baño porque nuestra protagonista no soporta que se siga metiendo en su vida, por lo que le pide que cancele su fiesta aunque su padre ya pagó por todo, porque además de quitarle el protagonismo, también quiere quitarle la corona del baile. Más tarde se reúnen en el estadio porque darán una exhibición para todos los alumnos, en la que debe defender a Marta porque Tiffany no para de meterse con ella, y luego aprovecha para entregarles un CD con su nueva coreografía porque quiere dejar un legado en la escuela. Sin embargo la chica habla con otras forristas para planear algo, así que comienzan con el baile haciendo una gran demostración hasta que llega el momento de lanzar Stephanie al aire, porque las otras forristas empujaron a los chicos para hacer que nuestra protagonista caiga al suelo. 20 años después vemos que Blaine trabaja en un concesionario mientras que Stephanie despierta de un coma sin saber nada, porque va a quejarse con una enfermera ya que su habitación está llena de tarjetas para alguien mayor, pero en ese momento se ve en el espejo descubriendo que en realidad es ella que ha envejecido, lo que hace que se desmaye de nuevo. Después la doctora le cuenta que todo parece estar en orden a pesar de que aún crea que tiene 17, y cuando llega su padre con Marta no pueden creer que por fin haya despertado. Luego van en auto mientras le cuentan algunas de las cosas sobre el nuevo mundo, e incluso se entera de que su amiga ahora es la nueva directora de su escuela. Sin embargo Stephanie insiste en entrar al vecindario en donde vive de Ana, pero allí reconoce de espaldas a Blaine, y a pesar de que Marta dice que ya Ana es igual, nuestra protagonista igualmente salta del auto. Entonces toca la puerta para ver que Tiffany vive allí, quien se sorprende mucho cuando la reconoce. Aunque Stephanie se molesta porque le quitó su casa de ensueño junto a su novio ya que ahora están casados, pero parece que el chico aún no ha perdido todo el interés en ella. Horas después llega a su casa para ver que su habitación sigue de la misma manera, e incluso tiene toda una colección de revistas. En la noche le cuenta a su padre que no sabe si podrá soportar esta nueva vida con su nuevo aspecto, y luego ve a la puerta porque Seth le dejó el anuncio de su graduación como un regalo de bienvenida. Nepo recuerda cuando su madre la motivó a hacer las cosas mejor, porque solo ella es capaz de mejorar su vida, así que se pone manos a la obra con un plan para volver a ser popular. Al día siguiente va con Marta para pedirle que le inscriba en la escuela usando su expediente médico, porque a pesar de su edad mentalmente aún tiene 17. Finalmente la vemos prepararse para el primer día de escuela comenzando justo cuando se fue, aunque dentro de su cabeza se ve muy cool mientras que todos solo se ríen por su extraña actitud. Luego conoce al señor T que le da un tour por toda la escuela, viendo que la exhibición de reyes y reinas del baile ahora es una escultura hecha con tampones. Más adelante se encuentra con Seth que tampoco puede creer que se vea tan igual, ya que ahora él es el bibliotecario de la escuela y le gustaría mucho salir juntos para ponerla al día. Horas después va con Marta para contarle que le está yendo bien aunque solo quiere volver a ser porrista, pero cuando la directora le cuenta que el equipo está completo, además de que no tiene reina del baile, la chica colapsa. Sin embargo puede enviar a una solicitud para que el baile se celebre como antes, aunque debe ser firmada por todos los alumnos, por lo que la vemos en el comedor yendo hacia un asiento vacío para presentarse con Jazz y Janet que aceptan afirmar porque son muy progresistas, aunque le aseguran que más nadie lo hará si antes no lo firma Britney ya que es la más popular de la escuela. En ese momento la chica se les acerca para darle la bienvenida a la recién llegada, pero no firmará la petición porque es una chica un poco especial. Además de que también es la hija de Tiffany, así que en la cuenta de su madre le envía saludos antes de tomarse una selfie. Después va al campo con su antiguo uniforme para ver a las porristas, aunque sus rutinas son muy extrañas, porque intentan enseñar educación con palabras, sin bailes o acrobacias, así que se queda muy decepcionada de que el mundo se haya vuelto tan aburrido. Andra tuvo con Seth porque necesita ayuda para integrarse y le explica cómo funcionan las redes sociales, por lo que nuestra protagonista llega en la noche a su casa para pedirle a su padre un teléfono como los jóvenes actuales. Aunque él ya le tenía la sorpresa preparada porque sabe lo indispensable que son. Entonces hace un video promocionando la idea para el baile de graduación, y en la escuela va con Britney para pedirle que la siga en Instagram, aunque también la rechazan. Pero cuando menciona a su madre, la chica le asegura que no se parecen en nada, por lo que no tendrán el mismo problema. Ahora su nuevo objetivo es ganar seguidores, así que hace un tutorial de maquillaje en la escuela cuando Seth la invita al cine, porque quiere ver su película favorita que no ha visto hace años. Pero para ella apenas fue la semana pasada. Además de que se enteró que Britney hará una fiesta y quiere estar libre por si llegan a invitarla. En la tarde encuentra a Marta en su casa porque a la chica le está yendo mal a las clases, así que su padre la castiga quitándole el teléfono después de que haga todo un berrinche para que la dejen tranquila. En la noche se reúne con los porristas porque tampoco fueron invitados a la fiesta popular, ya que solo van los que sigue Britney en Instagram. Y esto solo es algo que Stephanie no va a permitir, por lo que les explica a todos que para ser populares deben bailar. Así que luego de una coreografía imaginaria deciden actuar. Días después los representantes se reúnen para una reunión en la que Tiffany habla con todos, mientras que los porristas se preparan para una exhibición que parecía ir normal hasta que se sale de control con bailes que deja boquiabiertos a todos. De hecho al salir se encuentra con Blaine, quien le cuenta que deberían salir en algún momento. Y aunque ella no saldrá con alguien casado, le asegura que en algún momento estarán juntos. Al día siguiente tiene miles de seguidores junto con muchos regalos de marcas que la consideran un influencer. Lamentablemente a Martha no le gustan estos cambios porque hacen que su escuela quede mal, ya que ella quiere que sea lo más pacífica posible para que los alumnos no tengan la misma mala experiencia que ella. Más adelante nuestra protagonista ve que Tiffany promociona la película que dijo Seth, así que va con él para aceptar su invitación. Pero al llegar solo habla en voz alta para que Blaine la escuche porque quiere darle celos. De hecho se burlan tanto de ellos que a Tiffany la sacan de la sala por estar molestando a todos los demás. Después la pareja habla sobre el amor que le tenía Seth en la escuela porque nunca se confesó sabiendo que lo rechazarían. Y a pesar de que lo estaban usando, hoy él está feliz porque finalmente vuelve a pasar tiempo con su mejor amiga. Mientras tanto Tiffany soborna a su hija para firmar la petición para los reyes del baile, ya que quiere molestar a nuestra protagonista quitándole la corona nuevamente. Ahora Seth le cuenta lo mal que la pasó en el baile de graduación así que no quiere repetirlo. Pero para ella eso lo es todo porque su madre siempre la motivaba a conseguir sus sueños antes de morir. Aunque cuando estaba a punto de lograrlo pasó el accidente que le quitó todo, por lo que quiere intentarlo de nuevo. ¿Quieres ir al baile conmigo? Al día siguiente Marta anuncia que se hará el baile pero en toda la escuela hay carteles de Britney. Porque su madre quiere que gane la corona como sea y luego de algunos insultos en voz baja, todos los alumnos son invitados a la fiesta de la chica aunque todo es organizado por Tiffany. Tiempo después Seth llega a casa para pasar un rato incómodo con el padre. Hasta que Tiffany aparece usando el vestido que le dejó su madre antes de morir. Al rato llegan a la escuela viendo que Tiffany controla los votos de los reyes del baile, así que van a votar intentando no matarse en el proceso. Después encuentran a los chicos para conseguir votos porque creen que la mujer hará trampa. Y luego graba un anuncio cuando aparece Blaine para conquistarla ya que quiere hacer lo que no pudieron hacer hace 20 años. Aunque ella se rehúsa justo cuando llega Seth para romperse el corazón. En ese momento el señor T anuncia al novio de Britney como rey del baile. Y cuando anuncian a la reina Marta dice que tuvo muchos más votos de los que debería, por lo que se retiró del concurso, así que la nueva reina del baile es Stephanie. Entonces la pareja hace el baile de la promoción un tanto dramático para que todo disfruten. Luego Tiffany insiste en invitarlos a su fiesta, pero Britney dice que irán a la de Stephanie que hará en la casa del lago de Marta. Sin embargo la mujer llama a la policía para reportar el ruido, además de que un adulto es el anfitrión de la fiesta. Así que cuando llegan todos corren hasta que finalmente Marta aparece para regañar a la chica. Pero ella está cansada de que la sigan viendo mal porque no sabe lo incómodo que se siente ser una niña en el cuerpo de un adulto. Lamentablemente solo se ha ganado el desprecio de sus amigos porque saben que ella nunca los ha valorado. Mientras que Tiffany solo regaña a su hija por no cumplir con la vida perfecta que ella quiere. La vida perfecta en línea no es nada cuando eres miserable en la vida real. Más tarde toma un taxi que conduce de Ana, así que le cuenta que ella era su admiradora. Pero se entera de que su vida nunca fue perfecta porque después de divorciarse perdió su trabajo, así que ahora va a la escuela nocturna para poder sacar una carrera. Porque este es el único momento en el que se siente realmente emocionada y le aconseja que tire la corona. Porque eso solo le trajo una falsa fama que realmente nunca disfrutó. Ah, al día siguiente le cuenta a su padre que no irá a la graduación, pero él la motiva a asistir, porque tiene que aprender a valorar a las personas que siempre la han apoyado. Así que graba un directo para decirles a todos que va a cambiar, ya que se dio cuenta de que la fama no le traerá nada y solo quiere estar con aquellos que la quieren por quien es realmente. Un día Tiffany va a su casa para disculparse porque su hija se lo pidió, aunque Stephanie ya entendió que no hay problema, porque a pesar de ser rivales de por vida, es su hija quien merece una verdadera disculpa. Finalmente llegan a la graduación en la que nuestra protagonista le agradece a Marta por ser su amiga. Y luego de un discurso de Janet, comienzan a hacer la coreografía que escribió Stephanie. Así que Seth la llama para unirse e incluso llama a Tiffany para finalizar con el salto que no logró hace 20 años. Y entonces Seth la invita a salir dándole el beso que deseó durante tanto tiempo. Esto fue el año de mi graduación. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.